¿Qué pasó acá ahora? Otro tremendo testimonio de invasión del amor de Dios. Ella se llama Ruth. En una noche los líderes se van a hacer invasión en el hospital pediátrico y el papá sale corriendo y le pide a Emilce, que es la líder, que por favor esté orando porque a Ruth le agarró algo que los médicos no sabían y ella se quedó todo dura. No podía mover las manos, los pies se quedó todo doblada y estaba en la cama. El papá completa el troquel y a las 24 horas el milagro ya se cumplió. La mamá le llama a Emi diciéndole que ella empezó a tirar los pies, a mover las manos y que quería danzar y bailar para Dios. A ver, a ver Ruth, hacelo, hacelo. Ahí está la imagen, Abriel, de cuando ella empezó a caminar en el hospital. Alguien que celebre con las palmas a ti. Miren, miren, la que estaba entumecida, la que no podía moverse. Cuando le dan un grito de júbilo. Dios nunca para, te maravillame a la mañana y en la noche, te maravillame. Gloria a Dios ¿Cómo te sentís Ruth? Bien, gracias a Dios, feliz ¿Feliz? ¿Antes no podías hacer nada de esos movimientos? No, pero igual danzaba para mi Dios con mis piernas así ¿Ahora estás libre? Amén ¿Cuánto le dan gloria a Dios con un aplauso? Me bendigo hija Gracias, te bendigo Dios nunca para Te maravillaré Dios nunca para Te maravillaré Dios nunca para Te maravillaré en la mañana Y en la noche